¿Qué es la vida de 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 la vida? ¿Se acuerdan esa novela? La casa, Manuel Mujica Lainez. Es curioso lo que puede pasar cuando las casas hablan, porque todas las casas tienen fantasmas, de las más untuosas, como el castillo de los Canterville o las más modestas. fantasmas con las que nos acostumbramos a vivir porque sabemos que los muertos son inofensivos pero a veces y casi siempre por nuestra insensata imprudencia la casa, como en el cuento de Cortázar, es tomada por un indescriptible engendro y tarde y con lo puesto nos encontramos en la calle no resulta de mucho consuelo que en la noche fría nos acompañe el femenino espectro que estupefacto y avergonzado ha visto también tomada la casa que creía suya Remigia, Roberta, Raimunda, ya no me acuerdo seguro que en la última mirada que echó al edificio invadió al espíritu un sentimiento de insoportable vergüenza afortunadamente los universitarios no somos expósitos siempre contamos con el hogar familiar que nos acoge, nos reconoce y nos protege un hogar que no se fundamenta en sólidos muros, amplias aulas, claustros majestuosos o frondosos jardines se fundamenta en el amigable y riguroso encuentro en torno a un maestro poco más que eso es lo que nos ha pasado muchísimas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí en nuestra casa parece lógico que yo como responsable de la coordinación de esta obra les dirigiese hoy la palabra pero les puedo asegurar que les voy a robar muy pocos minutos les voy a robar muy pocos minutos porque ninguno de ustedes ha venido hoy aquí a oírme a mí y además si tengo pocas posibilidades de que lean las páginas que he escrito en este libro si se las cuento mis pocas posibilidades desaparecerán y te vengo únicamente para dar las gracias en primer lugar a los que tuvieron la iniciativa de publicar esta obra a Juan Jesús Álvarez que en algún lugar se encuentra a Consuelo Martínez Moraga que todavía con Valesciente no ha podido acompañarnos y a todo el equipo de la editorial Universidad Francisco de Vitoria Isaac, Fernando, Álvaro una editorial pequeña, modesta, que está comenzando pero que seguro que tiene un futuro muy prometedor por su capacidad de asumir desafíos intelectuales debo dar las gracias también y muy especialmente a todos los que desde el primer momento se dispusieron a colaborar con nosotros los nombres de muchos aparecen en esta obra los nombres de otros muchísimos no son mencionados para mí es siempre útil y en esta ocasión también la eficiente y encantadora ayuda del personal de nuestra biblioteca y también anda por ahí Rosa las demás muchachas estarán metidas seguro en las cuevas trabajando para los que aquí la utilizan tengan ustedes seguro que la ayuda de tanta gente ha hecho que este trabajo largo largo, largo de verdad, haya sido mucho más fácil y muchísimo más grato debo dar las gracias a la Universidad a la Universidad Francisco de Vitoria y debo hacerlo por asumir un compromiso esencialmente universitario la contraportada del primer volumen lo explica claramente la Universidad tiene la necesidad y la obligación de homenajear a sus maestros no sólo por los indiscutibles méritos de estos como institución milenaria basada en la tradición no de una enseñanza sino de un espíritu, de una actitud intelectual debe hacerlo por su propio bien la supervivencia de este gremio de hombres libres se fundamenta en el reconocimiento de la jerarquía del saber garante de la función de servicio social que la Universidad debe satisfacer es decir, la Universidad muere sin maestros y la Universidad muere si no sabe reconocerles pero lógicamente debo dar las gracias sobre todo a don Mario Hernández Sánchez Barra cuando tuve que presentarle con ocasión de la concesión de la medalla de oro de la Universidad le agradecí muchas cosas presenté su figura en torno a los principales rasgos que creo que le caracterizan pero sobre todo quise insistir en su condición de ejemplo de maestro y de amigo el ejemplo como el movimiento se demuestra andando don Mario me ha dado un ejemplo permanente de una forma muy sencilla trabajando trabajando muchísimo más que yo él da ejemplo pero ya seguirle pues tampoco es tan sencillo trabajando y teniendo la puerta de su despacho siempre permanentemente abierta don Mario ha sido un maestro para mí alguien podrá pensar que un maestro lo es porque sabe mucho y enseña mucho pero no es así un maestro sabe mucho y enseña mucho pero lo que legalmente le convierte en maestro es un puñado de pertinentes enseñanzas Javier la historia es compleja no la simplifique la historia no se cuenta se lucha por entenderla y sobre todo me acordaré siempre en la universidad pase lo que pase no pierda usted nunca la independencia yo he intentado simplemente seguir sus consejos es un ejemplo es un maestro y sobre todo hoy quiero insistir es un amigo y que consuelo nos queda en una sociedad humana como esta plagada de errores y de penalidades sino la lealtad no fingida y el mutuo afecto de los buenos y auténticos amigos hoy nos reunimos aquí un grupo de amigos en torno a la figura de don Mario Hernández Sánchez Barba y en torno a un trabajo bien hecho don Mario muchísimas gracias por todo y ahora Almudena me callo me callo doy un paso atrás me empequeñezco un poquito más y le cedo a Almudena encantado la palabra algo tenía que llegar tarde buenas tardes sed todos bienvenidos profesores alumnos diplomáticos abogados embajadores economistas militares politólogos hispanoamericanos y quiero hacer una especial referencia al profesor Oscar Aguilar Bulgarelli que ha cruzado el Atlántico solo para venir a este homenaje gracias ya lo sé ya lo sé nos hemos reunido hoy para celebrar un homenaje un reconocimiento a un universitario a un profesor a un maestro nos encontramos aquí para festejar la obra de un docente de un investigador de un universitario químicamente puro como nos has dicho tantas veces cuya vocación ha girado siempre en torno a la universidad española siempre la universidad centro de crecimiento intelectual cuyo himno el gaudeamus entona la alegría por la educación transmitida y la reunión de los compañeros dispersos por regiones alejadas este es el objetivo de esta cita de la nuestra venturosa la universidad que honra a los profesores bienaventurados los discípulos que lo hacen con sus maestros feliz y dichoso el maestro que sobrepasados los años sigue recibiendo el afecto de los amigos y compañeros de discípulos incluso ya jubilados y de los últimos alumnos que siguen su estela no son palabras mías son palabras del profesor Mariano Cuesta que ha conocido tan de cerca al nuestro homenajeado cuando se puso en marcha este proyecto lo primero que pensamos fue en la ausencia de tantos compañeros alumnos amigos que ya no están con nosotros sin embargo el esfuerzo personal de Javier Gómez 10 y las propuestas que cada uno de los colaboradores moldeamos para este evento han dejado patente que una vida tan larga y fecunda no ha pasado desapercibida para nadie nació Mario Hernández Sánchez Barba en Santa Cruz de Tenerife y siempre hizo gala de esa canariedad tan unida a su profesión que es América esas canarias que él propuso en su día deberían llamarse Islas del Alicio un hombre precioso por ser este el viento que une el destino de Canarias con América y este entusiasmo por la tierra madre le llevó a formar o a formar parte de ese de un grupo llamado de Tenerife en la Complutense compuesto por dos historiadores del arte Marco Dorta Enrique Marco Dorta y Jesús Hernández Pérez y dos historiadores como eran Antonio Rumeo y Mario Hernández muy joven se desplazó a Valencia con toda la familia cuando su padre el abuelo Antonio ganó la cátedra de matemáticas financieras allí estudió en la facultad de filosofía y letras formando un grupo de extraordinaria afinidad del que queremos destacar también una amistad imperecedera imperecedera que de por vida mantuvo con otro catedrático de aproximación americanista Bartolomé Escandel el tío Tolo es que son todos familia vino a Madrid a la entonces universidad central que como sabéis está cita en la calle de San Bernardo de la mano de Manuel Ballesteros Guebrós hijo de don Antonio Ballesteros Bereta en ella se centró toda su formación universitaria desde la lectura de su tesis doctoral que llevó por título la última expansión de España en América hasta su jubilación después de la complutense el CEU San Pablo y la Universidad Francisco de Vitoria siempre incansable para continuar su legado universitario una larga y fecunda vida académica en la que contribuyó a la fundación de la sección de lenguas modernas en lo que hoy sería la facultad de filología inglesa cuando el profesor Emilio de Diego perdón Emilio Lorenzo le propuso la docencia de la historia de Inglaterra primero y de la historia de Estados Unidos después años más tarde impulsaría la fundación del departamento de historia de América del que sería director durante más de 30 años no obstante su asignatura favorita su preferida yo creo que no me equivoco fue siempre la literatura hispanoamericana que alternó con la historia de los descubrimientos geográficos como nos recuerda el profesor Cuesta en su trabajo bajo la dirección de don Florentino Pérez Enviz hasta que obtuvo por oposición la cátedra de historia contemporánea de América materia a la que se dedicó con especial a INCO profesional todo ello ha quedado reflejado en las líneas que profesores como Cuesta Domingo nos han querido transmitir y le vuelvo a citar otra vez don Mario dedicó su atención a la docencia universitaria con exclusividad todos los días del curso todas las horas lectivas y muchas otras que de forma generosa espontánea y sin reconocimiento oficial dedicó a sus alumnos mediante la organización de seminarios y yo añado que por las tardes ampliaba ese trabajo en casa donde solo se oía el taca taca de su máquina de escribir así ha sido siempre todos los días de la semana todos los días del mes todos los días del curso excepto los domingos las fiestas los días los meses de verano el profesor Cuesta se pregunta cómo ha podido ser todo aquello ¿no? y yo creo que tengo una clave la facultad cerraba los domingos las fiestas y los meses de verano y en casa no había una llave luego era imposible poder asistir fue mi madre quien hizo posible la conciliación de la vida académica con la familiar no porque estuviera detrás del gran hombre como reza esa ridícula frase popular sino porque siempre estuvo a su lado por eso y por muchas razones más ella también es merecedora de este homenaje a este a este fecundo trabajo universitario se sumó la dirección de un número voluminoso de tesis doctorales y tesis de licenciatura o tesinas que se llamaban entonces al que hay que añadir una ingente cantidad de libros y artículos publicados que encontraréis en su currículum vitae y yo quiero llamar la atención sobre la labor que emprendió en torno a la fundación de dos revistas que él puso en marcha y que él impulsó desde su propio particular a Inco quinto centenario una revista que empezó su andadura diez años antes de la celebración del centenario de 1992 de la celebración de la que nadie había hablado de la que nadie nos había dicho nada pero donde empezamos a trabajar y a escribir los miembros de nuestro departamento y de otros la segunda se llamó Mar Océana llevaba por título Mar Océana revista del humanismo español y americano que se publicó desde esta universidad desde la Francisco de Vitoria y que esperamos que pronto recupere su andadura de divulgación cultural voy a concluir esta pequeña semblanza con una valoración de la personalidad de nuestro homenajeado si algo caracteriza la trayectoria de Mario Hernández Sánchez Barba es la docencia la transmisión de sus conocimientos hacía de sus clases a veces un concurso de exposición y teatralidad que proporcionaba horas de apasionado seguimiento por quienes teníamos la fortuna de tenerle como profesor su entusiasmo ha sido siempre indómito y contagioso a veces demasiado dispuesto a emprender cuantos proyectos le fueran sugeridos jamás dijo no a una propuesta aunque aquella le llevara horas de trabajo extraordinarias él yo creo que debe definirse como español por encima de todo amante de su patria chica y menés de adopción que para los que no nos conozcáis es la tierra de nuestros abuelos maternos quiero finalmente dedicar unas palabras de agradecimiento a la Universidad Francisco de Vitoria en primer lugar por haber hecho posible este homenaje su editorial a la que ha realizado un magnífico trabajo de publicación y sobre todo a Javier Javier Gómez que ha sido no te cruzas él ha sido el alma de este homenaje y él ha sido el alma de estas publicaciones él ha sido realmente el otro día le decía yo me recuerda al lugar teniente de Bolívar José Antonio Sucre siempre siempre al lado de su maestro y siempre dispuesto a impulsar cualquier proyecto y facilitar sobre todo los caminos y las piedras que no hemos encontrado pocas quiero agradecer muy especialmente al profesor Martínez Ruiz la gentileza que ha tenido de querer presidir este acto y presentarnos la figura de mi padre con tanto cariño sabes Enrique que te tengo en una alta estima y que mi gratitud y mi afecto por ti es grande y doble por último mi reconocimiento más profundo a todos los que habéis contribuido con vuestros trabajos unos más científicos otros más humanos pero todos derrochando un gran cariño y afecto que ayudan a fortalecer este recuerdo que nos llevamos en el corazón deseo que algún día nuestro programa educativo el universitario sobre todo que es al que pertenecemos vuelva a recuperar la formación de esa generación de aquellos años y que promueva sobre todo el entusiasmo por el trabajo bien hecho y la cultura del esfuerzo que nuestras futuras generaciones tengan en estos profesores el ejemplo a seguir quedémonos con lo que entiendo resume la personalidad y el trabajo de Mario Hernández Sánchez Barba el placer de aprender y la pasión de enseñar por todo lo que hemos aprendido contigo por la pasión que has puesto en ello gracias maestro buenas tardes señoras y señores después de oír a Francisco Javier y a Almudena y dado el afecto que le tengo a don Mario pues la verdad es que yo estoy emocionado y no va a ser fácil el poder sintetizar el extraordinario volumen que reúne pues este homenaje que se le tributa al maestro y que han coordinado Francisco Javier Gómez Díaz y Almudena Hernández Ruy Gómez yo os felicito porque habéis hecho un trabajo espléndido y cualquiera de los que estamos y particularmente don Mario pues pueden estar muy satisfechos de lo que hoy está aquí encima de la mesa por lo que de afecto y de reconocimiento de una trayectoria profesional tiene como están viendo son dos dos volúmenes es lo que compone este este homenaje el primero está titulado el tiempo histórico de don Mario Hernández Sánchez Barba y el segundo generaciones y mentalidades estudio de teoría de la historia en conjunto constituyen una buena exposición de la personalidad y del buen hacer profesional del profesor Hernández Sánchez Barba quien lea el homenaje y yo les recomiendo que a todos que lo lean van a encontrar en estos dos volúmenes unos trabajos que van desde el afecto y la admiración de su persona hasta la miscelánea de trabajos suyos que son los que componen el segundo volumen y pasando por las aportaciones que hacemos los que hemos contribuido con alguna de nuestras investigaciones al reconocimiento público de la significación de don Mario en estos tres volúmenes en definitiva encontramos las tres grandes facetas de su personalidad el maestro el colega admirado y querido y el investigador concienzudo y sistemático son las tres dimensiones que yo voy a destacar con referencias concretas a los trabajos que componen estos volúmenes los testimonios a la excelencia de su magisterio es decir los testimonios a la excelencia del maestro los encontramos en la primera sección del primer tomo titulada a propósito de don Mario constituye una muestra de la huella que ha dejado como maestro en el desempeño de su labor docente entre algunos de sus discípulos y en esta sección se abre con el trabajo de José Manuel García Ramos y José Ángel Ajejas Esteban quienes destacan su seriedad su rigor en la investigación su dedicación y entrega a la docencia a la amistad y a la generosidad con los compañeros por su parte Salvador Antuñano que comienza el título de su trabajo con la expresión latina verba magistri se centra como en la lección magistral como el mejor exponente de esa docencia una lección magistral hoy denostada que él califica con acierto por lo menos desde mi punto de vista como perenne e insustituible y traza las líneas claves de lo que él considera que debe ser y en lo que debe consistir una lección de esta naturaleza por supuesto en gran medida las referencias a esas excelencias de la lección magistral las aprendió de don Mario como él mismo reconoce por eso concluye que para quienes han tenido el privilegio de escucharlo don Mario es sin duda uno de esos docti qui adjustitian erudien multi y en esa línea de proximidad al maestro nos habla también Carmen Romero Sánchez Palencia ella evoca su relación con él desde los bancos del aula y nos describe algunos de los comportamientos de don Mario mientras explicaba como por ejemplo su constante ir y venir de la mesa a la pizarra Emilio de Diego un colega nuestro y amigo hace lo que él llama semblanza breve de un gran hispanoamericanista y destaca 11 rasgos de ese historiador brillante que es don Mario y que en esos rasgos evidentemente nos permiten conocer mejor la personalidad de nuestro homenajeado de esta tarde y pone especial énfasis en lo que ha significado para la historiografía sobre América de los rasgos que él destaca yo pondría especial énfasis en tres uno es concebir la historia de América como una parte sustancial de la historia de España algo que por desgracia no ha tenido cabida en nuestros planes de estudio se han considerado como materias distintas separadas si han coincidido en algún momento ha sido prácticamente de refilón y es por lo menos yo lo considero así una de las carencias que ha tenido el plan de estudios permanentemente en la universidad española el segundo aspecto que destacaría la segunda segundo rasgo es el papel decisivo que han tenido en la América española la corona y la iglesia dos instituciones vertebrales de todo lo que allí hicieron nuestros antepasados y la tercera es la amplitud cronológica y geográfica de la abundante historiografía del maestro otro colega y compañero Mariano Cuesta Domingo pone de relieve el entusiasmo que don Mario dedicó a la enseñanza de la historia de los descubrimientos geográficos una materia que se ajustaba a una de sus líneas de investigación materia muy próxima a la historia universal como destaca Mariano y a la historia contemporánea y destaca también lo singular de algunos de sus trabajos como por ejemplo los dedicados al infante don Enrique el navegante a las relaciones luso-españolas de los primeros momentos descubridores con sus conflictos y con sus tratados por su parte Álvaro de Arce y Temes se refiere también al maestro poniendo de relieve la relación de don Mario con la milicia una relación que se fraguó como participante en el seminario mundo hispánico del Instituto Español de Estudios Estratégicos del CSD se refiere también Álvaro de Arce a la historia social de las fuerzas armadas una obra que nacía en los años de la transición con un objeto concreto que era ofrecer una especie de compendio de historia general del ejército pero desde el punto de vista sociológico eso era una auténtica novedad pero la relación generó una serie de problemas mal intencionados que yo también viví porque fui uno de los colaboradores en esa obra perdón Frigidiano Álvarez durante Prados ha compartido con nuestro homenajeado la actividad en la escuela diplomática donde tuvo ocasión de tratarlo y desde entonces compartir con él ideas y publicaciones creando en el doctor durante Prados unos sentimientos y últimamente unos vínculos personales que él resume en el título de la colaboración que figura en este homenaje conocimiento sabiduría y humanidad el colofón de esta primera dimensión lo constituye la entrevista que Carlos Romero Díaz hace al profesor Hernández Sánchez Barba una entrevista que empieza preguntando por cuestiones sobre su vida cómo fue su infancia por qué eligió estudiar historia recuerdos estudiantiles en Valencia cuál fue cuál fue su tesis y la entrevista continúa luego con su labor como docente universitario en Valencia y en Madrid tanto en la universidad pública como en la en la privada en total 67 años y la conversación luego va discurriendo por temas muy diversos que se refieren sobre todo a la experiencia como profesor de de don Mario el segundo de los roques que componen esta publicación en su primer tomo se engloba bajo el nombre de estudios y está constituido por una serie de trabajos muy diversos sobre temas más o menos relacionados con los que ha cultivado el profesor Hernández Sánchez Barba el primero que encontramos es el que firma Helios perdón Helios Jaime sobre un tema siempre apasionante aunque hoy está también un tanto postergado en el panorama general del que hacer historia se trata de la epistemología lo que antaño se llamaba filosofía de la historia algo sobre lo que todos nosotros por lo menos los que ya tenemos una cierta edad tuvimos que empezar a reflexionar cuando preparábamos las oposiciones la propuesta del profesor Jaime no puede ser más sugerente y atractiva porque él titula su artículo ideosemántica e historia un nuevo enfoque epistemológico pues la verdad es que su lectura no defrauda y realmente ofrece lo que promete en esa misma línea de reflexión profunda sobre nuestra disciplina se sitúa lo que nos ofrece en su trabajo Emilio Martínez Alvesa bajo el título historia y fe se trata de un posicionamiento trascendente en la consideración de nuestra ciencia donde nos habla de temas con un enorme fuste y calado como por ejemplo la presencia de Dios en la historia la participación de la razón y la fe en el estudio histórico el papel del historiador cristiano que él considera que debe ser modélico en la observancia de la deontología de la investigación y de la comunicación de la historia el trabajo que firma otro querido maestro y amigo el profesor Ladero Quesada académico de la historia empieza a situarnos en cuestiones concretas de nuestro pasado y nos ofrece un excelente análisis del gobierno del rey Fernando el Católico mientras asumió el gobierno de España entre 1475 y 1516 una época crucial en nuestra historia en la que él va desgranando la significación y las consecuencias de las empresas que se desarrollan en el reinado los fundamentos y la dinámica del poder regio pormenorizando en el ámbito del gobierno en la consolidación de la monarquía como la institución clave y en el ejercicio del gobierno los recursos que esa monarquía tiene los medios con los que cuenta las instituciones que van vertebrando el edificio público y político y social y la relación de esa monarquía con otros con los poderes de otros elementos sobre todo de la sociedad y la política también aborda las relaciones político-eclesiásticas y de ellas dice que fueron el aspecto más homogéneo de la política de Fernando e Isabel porque se podían aplicar simultáneamente en el conjunto de los reinos que entonces constituía la denominada monarquía dual la figura de Colón nos llega de la mano del académico dominicano Manuel García Arevalo quien analiza el propósito de Colón de establecer la Isabela en Puerto Plata y las implicaciones geopolíticas que pudo tener nos expone las dificultades que el almirante tuvo costeando la española en busca de un buen emplazamiento para establecer la ciudad una vez que había comprobado la destrucción del fuerte de Navidad en esa búsqueda el lugar que le parecía más indicado era Puerto Plata pero sin embargo las dificultades geográficas impidieron que tuviera éxito en su pretensión de forma que tuvo que descartar el lugar como sede de esa fundación que pretendía hacer y apunta que posiblemente de haberse asentado allí la ciudad la isla no se hubiera dividido y la actual República Dominicana al final al finalizar la dominación española hubiera ocupado toda la isla y no hubiera llegado dividida a nosotros como está hoy la figura de Francisco de Vitoria evidentemente no podía faltar ni por la temática ni por la sede en donde estamos y nos llega de la mano de Manuel María Salor Bertrán quien lo califica a nuestro personaje con justicia maestro de una época lo que encontramos en las páginas que redacta Salor Bertrán es mucho más que una biografía él mismo dice el autor dice sobre un pensamiento medieval Francisco de Vitoria construye una nueva forma de concebir el mundo y sus realidades y da paso a la modernidad una afirmación que no es gratuita porque es la basa en los análisis del marco eclesiástico espiritual político ideológico jurídico y económico y pone especial énfasis en la visión que Francisco Vitoria tenía de la conquista y de la colonización de América la consideración que Vitoria tenía del indio y el legado que deja a la historia de la evangelización después sigue un trabajo un trabajo mío en cierto modo es una primicia de otro bastante más amplio que preparo sobre la defensa del imperio español porque no comparto de ninguna manera que se califique a la política exterior de la monarquía hispánica como agresiva yo creo que que es una política claramente defensiva es por lo menos como yo lo veo y para articular esa defensa evidentemente tiene que preparar unos medios y tiene que tener unos instrumentos yo no veo en la historia de la monarquía hispánica que se emprendan guerras de conquista lo que veo son guerras contra súbditos rebeldes como ocurre con los flamencos y con los moriscos granadinos por ejemplo guerras que que se hacen en defensa de unos derechos legítimos como es por ejemplo la conquista de Portugal y guerras que tienen como último fundamento la defensa de unos territorios y de unos súbditos bueno pues en esta ocasión en medio de ese marco yo me refiero al emperador Carlos V que desde mi punto de vista es quien realmente pone las bases de la defensa del imperio del imperio español el doctor y académico correspondiente Juan Gil deja uno de sus temas habituales Colón y nos ofrece una miscelánea de documentos relativos a la inquisición de Sevilla en cierto modo este trabajo complementa o podemos considerarlo como una especie de apéndice de sus libros sobre la inquisición y los conversos de esa ciudad andaluza cada documento lleva un comentario que nos sitúa en el contexto en donde ese documento se realiza y a través de ese comentario de la lectura de los documentos pues vemos como se plantean dramas familiares procedimientos inquisidores inquisidores perdón y un largo etcétera todo ello en un trasfondo social y religioso relacionado con una de las instituciones que tuvieron una mayor influencia en nuestra historia moderna por su parte Alfredo Alvar al que me une una estrecha amistad desde su más tierna infancia amistad que se mantiene a lo largo del tiempo y que ya está convertido en un sesudo investigador del CSIS nos ofrece otro trabajo sobre una institución muy diferente de la anterior está ubicada en Madrid en ese Madrid que él también conoce y en esta ocasión trata del Hospital General de Madrid de muy corta vida ya que construido en 1582 Alfredo recrea el ambiente y las vicisitudes de su creación no duró más que hasta 1603 abatido por la criptografía y la corrupción esa trayectoria del hospital es la desarrolla al hilo de consideraciones sobre la beneficencia y la práctica de la caridad y continuamos con otra institución importante en la España moderna la Orden de Santiago que nos trae a colación el profesor Clemente López González al centrar su estudio en la encomienda mayor de Castilla a finales del siglo XVII nos proporciona este trabajo una exhaustiva información sobre la dinámica de la encomienda destacando que la buena gestión económica explica la viabilidad y que si se mantiene con el paso de los siglos como sucede con otras encomiendas es porque supieron adaptarse a las nuevas circunstancias al mismo tiempo que se iban produciendo los cambios con el trabajo que presenta la profesora Belén Navajas Josa entramos en el grupo dedicado a la América Española ella se refiere a un caso excepcional de una comunidad indígena mexicana que pedía insistentemente el bautismo y la conversión al cristianismo parece que durante seis años estuvieron insistiendo en este aspecto y que el clero mexicano no se lo tomaba muy en serio finalmente explicaron que esa pretensión suya esa insistencia radicaba en que se lo había dicho una mujer y esto preocupó al arzobispo de México y decidió investigar fray Alonso de Benavides quien en sendos memoriales nos da una explicación del hecho y esa explicación es que la señora la mujer que había indicado a esta comunidad mexicana que pidiera el bautismo y se convirtiera al cristianismo era nada menos que sor María de Jesús de Agreda la confidente y corresponsal de nuestro rey Felipe IV y ese prodigio lo realizó sor María por medio de la bilocación desde su convento de la provincia de Soria la profesora María Martínez de Sánchez nos habla de una de una ciudad en un emplazamiento singular se trata de Córdoba del Tucumán o Córdoba de la Nueva Andalucía fundada en 1573 por don Jerónimo Luis de Cabrera se convirtió en un núcleo de comunicaciones donde confluían o salían según queramos mirarlo caminos hacia el este hacia el oeste y hacia el norte la autora reconstruye el contexto y la sucesión de pueblos parajes postas y lugares que construyeron el camino que como ella dice unió los dos océanos el Atlántico y el Pacífico fue la vía de comunicación que sustituyó la ruta por el sur del continente la que hizo que prácticamente se abandonara la ruta por el estrecho de Magallanes y por el cabo de Hornos porque eran bastante más largas y bastante más azarosas y esta tenía la ventaja de que discurría por territorio que controlaba la monarquía y el trabajo se cierra con la inclusión de dos itinerarios de Buenos Aires a Chile bastante bastante interesantes por la relación de trabajos y la minuciosidad de los lugares que pone uno de esos itinerarios es el de Herrera y Loizaga de 1717 y 1727 entre esos dos años y el otro es el de John Mears que está hecho cien años después Torán Petrovici nos habla de Iberoamérica como objetivo de la diplomacia española en el último periodo de la restauración el periodo que coincide con la mayoría de edad de Alfonso XIII su punto de partida es el distanciamiento que existe entre España e Iberoamérica algo que se quiere corregir a lo largo del reinado desde diversas instancias y con enfoques variados y así nos refiere la formación que con ese objetivo reciben agentes diplomáticos y consulares la apremiante tarea de establecer vínculos que fueran estables las complicaciones de una diplomacia multilateral que tiene uno de sus referentes en la sociedad de naciones y como la diplomacia va a utilizar también otros cauces como el comercio y la cultura Almudena Hernández Rubigómez nuestra querida Almudena pues también nos ofrece un trabajo del siglo XX es algo posterior cronológicamente al de Zoran y se refiere a las iniciativas que lleva a cabo entre 1941 y 1946 el gobierno vasco en el exilio afincado en Nueva York y bajo la presidencia de José Antonio Aguirre este José Antonio Aguirre durante la guerra civil española pretendió con la complicidad de Gran Bretaña Francia y los Estados Unidos jugar un papel destacado en la oposición al fascismo y también ser un elemento influyente en la caída de las potencias del eje y claro todo ese esfuerzo está orientado con una intención claramente nacionalista con la pretensión después de la guerra de concluida ya la guerra de conseguir el reconocimiento internacional se crearon las delegaciones vascas como la de Buenos Aires la de Caracas y sobre todo la de Nueva York en 1938 desde 1938 ya funcionaba por supuesto esas delegaciones vascas se ofrecieron a colaborar con los servicios de información estadounidenses Almudena centra su escrito en tres aspectos como son la llegada y estancia de José Antonio Aguirre en Nueva York la delegación allí establecida y las estrategias americanistas del gobierno vasco otro querido y admirado maestro Juan Velarde Fuertes se centra en el denominado bloque ibérico que él califica de un sinsentido económico el punto de partida del profesor Velarde es la ayuda portuguesa en pertrechos dineros e información que dio Portugal al bando nacional y en esa línea pues se firma un tratado el 17 de marzo de 1939 que se conoce con este nombre de pacto ibérico se completa un año después con un protocolo adicional y el acuerdo perduró hasta 1974 pero hubo muchas reticencias y no se produjo la cimentación sólida que se pretendía para que este encuentro político fuera también una base de carácter económico es decir que produjera la convergencia económica de los dos países una convergencia que no existió aunque no faltó como por ejemplo Ruiz de Morales que en 1946 no faltó quiero decir alguien que pretendía que eso era una realidad como este autor de 1946 que escribió al respecto intentando demostrar en ese libro las vías que había para conseguir esa convergencia económica como dice el profesor Velarde en lugar de la convergencia persistieron las avenencias y las desavenencias tradicionales el embajador Manuel Hernández Ruigómez muy vinculado evidentemente al homenajeado pues aborda un tema que hace años cobró gran actualidad y desde entonces no la ha perdido me refiero a la teología de la liberación que supuso un desafío ideológico al estatucuo político iberoamericano considera a la teología de la liberación un movimiento renovador y heterodoxo que nació dentro de la iglesia y que toma su nombre de un libro publicado por el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez Merino en 1971 el libro y la corriente que originó denunciaba la contradicción existente entre las sociedades nacionales en que se desarrolla la vida del hombre y las propuestas de hermandad que contienen los evangelios una realidad incompatible con el cristianismo por lo que predicaba el derecho de los hombres a rebelarse y es justamente en este punto donde reside el núcleo de la problemática de la teología de la liberación como doctrina católica el autor nos muestra la evolución que experimenta esta corriente desde la elección del papa Juan Pablo II poniendo especial énfasis en el hecho de que para evaluar la situación del hombre en el mundo se valiera del análisis marxista proporcionando además una lectura comprometida de las sagradas escrituras y plantear su propia visión sobre las relaciones internacionales la economía y la propiedad privada para concluir con la crítica al eurocentrismo de la iglesia y nos muestra también las diversas corrientes que aparecen dentro de la teología de la liberación sus largas y precisas conclusiones con las que cierra el trabajo son una sesuda ponderación de este fenómeno de la teología de la liberación que tantas páginas ha escrito y tantos debates ha generado y también se ocupa de la teoría de la liberación Francisco Javier Gómez Díaz uno de los coordinadores de este volumen es responsable de que estemos aquí todos prácticamente él él desarrolla las circunstancias en que se produce el origen de la teoría de la teología de la liberación en el contexto de lo que el profesor Hernández Sánchez Barba denomina las fases intermedias del siglo XX en las que la iglesia pasa de la marginación a la responsabilidad y finaliza comparando dos informes bastante interesantes y en cierto modo yo casi diría que divergentes el de la fe de Miller de 1985 y el de Ratzinger sobre la esperanza en el 2016 y concluye quizás de una manera un tanto zozobrante para algunas conciencias acomodaticias de que no debe exagerarse el declive de la teología de la liberación su influencia en las posturas oficiales de la iglesia es evidente el profesor Sánchez Rodríguez nos muestra la amenaza que pende sobre el periodismo en algunos países de Iberoamérica sobre todo en México y en Colombia la muerte violenta de los periodistas constata él que cuando están en el ejercicio de su profesión se produce esencialmente por dos circunstancias una porque están en la zona de conflicto como un actor más sin alinearse en ninguno de los bandos pero informando en primera línea de lo que está sucediendo y la otra es consecuencia del rechazo que produce en determinados núcleos o en determinados grupos de intereses la información que facilita en el diario porque perjudica esos intereses que ellos persiguen por eso terroristas y narcotraficantes son esencialmente los elementos más peligrosos para el ejercicio de la profesión de periodista unos periodistas que han tenido un número bastante elevado de bajas en Colombia es el país suramericano donde más periodistas han muerto en el ejercicio de su profesión la información que da en este sentido el profesor Sánchez Rodríguez es realmente impresionante y ahí parece que la que la situación está más o menos controlada o neutralizada pero no ocurre eso en México ni mucho menos donde la violencia acampa sin control y en la mayor impunidad también los datos que nos da de este país hispanoamericano son sobrecogedores y están en la línea de la colombiana Mario Hernández Ruy Gómez tampoco necesita presentación se ocupa de una cuestión que a todos nos ha afectado y a algunos nos afecta todavía más o menos directamente pero todos hemos rozado de cerca que es el endeudamiento familiar en España entre 1991 y 2007 en esa realidad de la situación familiar española destaca seis causas próximas como la liberación de la economía la caída de los tipos de interés el papel del Banco de España como supervisor o no el mercado de la vivienda y las degradaciones fiscales que por la compra de vivienda se intentó favorecer a las familias y también ha identificado tres causas remotas que contribuyen a explicar este fenómeno el contexto político social con el referente legal de la constitución la propiedad y sus mecanismos de transferencia y la mentalidad económica imperante marcada por la financiación pues bien Mario Hernández Rui Gómez nos ofrece las cifras ilustrativas de ese endeudamiento cuando uno las ve les garantizo que uno suda porque que hayamos podido superar eso tiene su mérito y luego entra ya en el análisis más pormenorizado de las causas en conjunto estamos ante una radiografía bastante fiel de lo que ha sido la familia por lo menos la dimensión económica de la familia española en los años que él ha elegido para este artículo el profesor Oscar Aguilar Bulgarelli en una contribución que titula globalización historia y dominación ofrece una amplia reflexión sobre aspectos fundamentales de nuestra actualidad en los que están íntimamente ligados los retos que tiene planteado el historiador un planteamiento en el que subyace la utilidad de nuestra disciplina en función de la perspectiva que podamos tener para ponderar los acontecimientos que son objeto de nuestro análisis en sus páginas desfilan los análisis de la globalización del neoliberalismo de los medios de comunicación de la trinidad del poder como él llama es decir el fondo monetario internacional el banco mundial y la organización mundial del comercio para acabar con la contra globalización los estudios de este bloque se cierran con el del profesor José Andrés Gallego también del CESI que escribe sobre el mundo la ciencia y la libertad en el islam y entre nosotros parte de una serie de vivencias personales en las que estuvo presente el profesor Mario Hernández y se centra en el islam señala que las voces que clamaran un islam moderno no se no se dejaron oír no se abrieron camino hasta el siglo XIX gracias al impulso de algunos reformistas que intentaban salvar el foso que se había creado entre la fe musulmana y el progreso científico en el fondo de ese planteamiento había otro factor que apuntaba en una dirección muy distinta pretendían dar prioridad a la identidad árabe respecto a la identidad musulmana y articular la identidad árabe en torno a unos ejes que la hicieran equiparable y fuerte en la dialéctica con el mundo laico de tradición cristiana las referencias a quienes se movieron en esa línea y a pensadores occidentales como por ejemplo Descartes Newton O'Kahn son el final de un trabajo tan novedoso como atractivo porque entre otras cosas nos saca de muchos de estos estereotipos que están corriendo hoy día La tercera de las dimensiones a las que me refería al principio es el contenido del segundo volumen está formado por una miscelánea de trabajos del propio profesor Mario Hernández está organizado en una forma tripartita y nos muestra la madurez del investigador la madurez del historiador que ha protagonizado un periodo de maduración y nos ofrece los resultados de ese proceso de reflexión que se ha ido produciendo al mismo tiempo que avanzaban sus investigaciones el primero de los tres bloques titulado La disciplina recoge textos dedicados específicamente a la teoría de la historia a la filosofía de la historia o a la epistemología como queramos definirla y aborda cuestiones tan vertebrales como cuál es el ser de nuestra ciencia cuáles son sus características cuáles son sus objetivos cuáles son sus dimensiones y aborda también aspectos enormemente interesantes como es el significado del cambio el valor del tiempo para el historiador el tiempo tiene un valor muy especial que no marca ni mucho menos el redón y la sucesión de los días simplemente todas esas como digo son cuestiones que tienen un enorme fuste en lo que es el que hacer del historiador y que de alguna forma nos vamos planteando a lo largo de nuestra vida profesional y a las que tenemos que dar respuestas si queremos ser consecuentes con lo que hacemos y él efectivamente a todas estas cuestiones ha dado una respuesta el segundo bloque es mucho más breve está rotulado el mundo histórico y tiene dos textos que son igualmente interesantes para conocer mejor a don Mario uno es una reflexión historiográfica que llega hasta la actualidad partiendo de la generación de 1955 el otro se centra en cánovas del castillo y en lo que él denomina el diseño de una política conservadora ambos muy ilustrativos de lo que es la autocomprensión de la obra del propio historiador y de su mundo histórico y por último el tercer bloque titulado preocupaciones intelectuales pone de relieve algunos de los temas que han constituido yo diría que casi una especie de guadiana en el cacer de don Mario como son la época de los descubrimientos de América la América española el mundo anglosajón la monarquía los procesos emancipadores de América etcétera y el volumen se cierra con una relación bibliográfica de las obras que aparecen citadas en estos trabajos decía hace un momento voy a acabar enseguida no se alarmen pero es que tenía que dar una relación de los trabajos porque realmente es una obra una obra meritoria y muy merecida por parte de don Mario bien yo decía que hace un momento que el trabajo de José Andrés Gallego ponía fin a los estudios pero no cerraba el primer volumen el primer volumen termina realmente con el prólogo y una recensión que hicieron dos maestros Manuel Gallesteros Manuel Ballesteros y Melchor Fernández Almagro y los dos coincidían en la obra que comentaba que es la última expansión española en América bueno pues este libro de don Mario para mí tiene una significación muy especial al terminar la carrera yo me quedé en la Universidad de Granada en el departamento que dirigía mi maestro don José C.P. Adán quien organizaba unas actividades académicas una de ellas fue un seminario en el que participó don Mario yo no sé si se acuerda de si con la de todas formas espero sorprenderle con algo de lo que voy a decirle pues para mí ese seminario fue una una experiencia única recuerdo perfectamente la conferencia que nos dio sobre el Chile de Allende y ahí mostró su ciencia su dinamismo y su y su y su gracejo pues fue el momento en el que yo le ponía cara a un profesor que por fin conocía después de de haber leído varias de sus de su varios de sus trabajos y además tenía especial interés en conocerlo porque la 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 juntía como se llamaba entonces que él ocupó en 1954 tenía casi el mismo título administrativo que la mía lo que pasa es que estaban cambiados un poco los los términos la la suya era historia de América en las edades modernas y contemporáneas y la mía era historia de España en las edades modernas y contemporáneas e historia de América o sea que yo 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 terminaba por donde empezaba empezaba don Mario bueno pues con la con la cordialidad que le caracteriza se despidió de nosotros en aquella ocasión y unos días más tarde yo recibí por correo un ejemplar justamente del libro que cierra el primer tomo de este de este trabajo por supuesto por supuesto lo tengo dedicado y lo guardo con muero como lo empaño yo llegué a la Complutense en septiembre del 78 y desde entonces he tenido el privilegio de disfrutar del trato de don Mario y he podido conocer creo que bastante bien su personalidad humana y académica así como su perenne buen humor que siempre se agradece la última pregunta en esa entrevista a la que yo me refería que había que hacía Carlos Romero que está incluida en el tomo primero la última pregunta que le hacía a don Mario era ¿cómo quiere ser recordado? y la respuesta que da don Mario es como buena persona pues no solo será recordado así querido querido Mario vas a ser recordado como se te considera y como se te ha considerado siempre como una buena persona como un buen amigo como un buen maestro y como un buen investigador yo he aprendido muchas cosas me has enseñado muchas cosas y por eso te estoy muy agradecido así que muchísimas gracias muchas gracias muchísimas gracias antes cuando terminó Almudena como me había agradecido algo me despisté pero yo soy el que tiene que dar el paso a los siguientes te agradezco que el esfuerzo que has hecho porque no es nada sencillo sintetizar semejante obra pero la culpa si es de alguien es de don Mario Hernández porque tiene demasiados amigos pero claro no había forma de no incluir a tanta gente en este libro don Mario le vamos a dejar la palabra enséñelos algo queridos amigos el largo discurso de mi querido amigo Martínez Ruiz tiene su sentido te proclamo americanista de honor honrado honrado con el título porque ha sabido dar el tono el punto y la verdad pero quiero comenzar dirigiéndome en primer lugar al querido padre salor que representa hoy a la comunidad de los legionarios de Cristo en esta sala y a Clemente López que es vicerector de esta universidad que es el que ha tenido la posibilidad de revitalizar sin parecerlo la realidad de una universidad desmayada convertida en un elemento cohesionado metido dentro de la línea fundamental de lo que debe de ser una universidad y planteando los temas que se consideran más interesantes señores queridos amigos pues estoy viendo estoy como si estuviera en el cielo porque resulta que mis amigos son los buenos y eso es malo tenemos que poner un ten con ten entre el cilicio y el reino y este content está centrado fundamentalmente en esa convivencia que estamos teniendo en este momento este intercambio de ideas este intercambio de visiones entre sí yo les voy a contar a ustedes muy pocas cosas porque mi vida creo que es suficientemente conocida por todos ustedes y no digo más nada por mi familia la tercera personalidad a la que quiero dirigirme es a mi mujer a Pilar Ruy Gómez yo le daría como a su padre la laureada de San Fernando pero no tengo poder el poder es algo fundamental e importante solamente lo voy a recordar a ustedes después del magnífico discurso lleno de cariño de afecto de respeto hay que ver la lucha que yo he sostenido porque la historia de América no la explicas en los historiadores de España es parte de la historia de España sí pero no tiene su especialidad básica y fundamental recuerdo un día que vino su majestad el rey a la clase porque protestamos de que solamente iba derecho y la facultad de letras como se llamaba humanidades estaba allí enfrente y el reino no iba llegó a oídos del rey y el rey con una rapidez portentosa dijo mañana voy a clase entonces les tocaba a Morales o Oliver y el rey dijo yo quiero oír a Mario Hernández y Sánchez de barbaco esto creo un ambiente contra mí tremendo pero esto que dice Mario se quiere apoderado del rey yo lo que quiero es que el rey oiga en vez de limpiarse las manos en el aire como era Morales Oliver tenía la costumbre de cuando terminaba la biblioteca nacional lavarse las manos y no secarse la toalla por si estaba infectada y salía a la calle todo el mundo le veía y hubo para calentarse cuando tenía una conferencia era Dios mío no digo ya el rococor romántico del barroco total no gran persona gran persona un gran tipo Morales Oliver pero Morales Oliver me dijo estábamos en la facultad en el edificio a tres canarios había más canarios pero todavía catedráticos solamente tres Romeu de Armas Enrique Marco Dorta de arte hispanoamericano y maravillosa persona y Mario Hernández y Sánchez Vargas que estaba representando por eso formamos una minoría canaria y no vean ustedes el problema político que se creó en aquella época los formados políticos se creaban y se cortaban no es como ahora que ya sirve para toda la vida ¿no? se cortaban totalmente porque don fulano decía que se acabe eso y se acababa cuando yo cuando a mí me jubilaron porque yo no me jubile cuando a mí me jubilaron me concedieron la medalla de plata 42 años de trabajo forzados haciendo muchas cosas pero con gran gusto con gran tregua con dos cátedras arrastradas una de encargo y otra por oposición pues no les voy a contar a ustedes por qué nació la cátedra de historia contemporánea de América única cátedra historia contemporánea de América porque la cátedra iba unida a la historia moderna y a la historia contemporánea no se llegaba nunca igual que en la general se empezaba con la prehistoria y no se llegaba a los reyes católicos normalmente con lo cual nos quedábamos un tanto aislado del gran momento de la historia de España que fue Felipe II que fue Felipe II que fue Hernán Cortés que fue el catedrático de teología prima ¿saben saben ustedes quién es? no hace falta que lo diga y Sepúlveda el secretario del rey a través del cual de estos tres se va a constituir una línea en la que los primeros americanistas se cargaron se cargaron al padre las casas intelectualmente porque lo que estaba diciendo era un disparate total y absoluto que no tenía razón de ser de ninguna manera esto es fundamental que lo sepan los españoles a mí no me dieron la medalla de plata por esta razón me dieron la de oro aquí que les agradezco mucho padre porque América merece la pena como en esta magistral elección hemos oído a don Enrique Martínez Ruiz yo estoy enormemente contento de lo que he hecho pido perdón al que no lo entienda así pero le ruego le ruego encarecidamente que estudie que lea que vea y que llegue a establecer básicamente que lo que yo he hecho es como obligación seria profunda con respecto a España con respecto a mi mujer y con respecto a mis hijos y también como respecto a la universidad complotense a la que debo mucho y a esta universidad a la que debo más que es esto esto es inconcebible en la otra aquí estoy como en el cielo y no lo digo ustedes allí como estaría si se lo pudiese muchas gracias de verdad he visto nuevamente viejos y entrañables amigos míos y he trabajado todo lo que he podido siempre en uno y en otro terreno en el terreno de la fe en el terreno de la historia y en el terreno supremo de la búsqueda de Dios muchas gracias aplausos